¡Hola! Bienvenidos al Molle, ubicado en Vicuña, al interior de La Serena, en pleno Valle de Elqui. Junto a mis compañeros participamos en el taller de ciencias. Opinando y trabajando juntos, creamos debates. A partir de ello, se nos ocurrió crear un pesticida natural. ¿Cómo era el proceso que nosotros realizamos para crear esta saponina? Sacamos la quinoa del saco. ¿Y de dónde nace, al menos, la... ¿dónde se genera esta semilla? ¿Dónde puede germinar, en qué lugares? Yo creo que en todo tipo, porque no es necesario que haya calor o frío, porque en el sur igual existen plantas de quinoa. Perú, Bolivia, Chile y Colombia se puede germinar esta planta. ¿Para qué se usa más la quinoa? ¿Qué es lo más común que se hace con ella? Se cocina, se usan gastronomía. Es una semilla que tiene compuestos defensores contra ácaros. Y la pesamos en una pesa que... Esa pesa que está allá. Y luego, ya que hacíamos las concentraciones como con el agua... Lo lavamos. La mezclamos con la quinoa y lo batíamos hasta que saliera una especie de espuma. Y significaba que ya estaba como preparada para la saponina. Y ahí estaba como... De esa forma, nosotros al lavarla, extraíamos la saponina de la semilla de quinoa. Pero me acuerdo que antes de eso había que colarla y separarla de la semilla de quinoa. Si no, me acuerdo. Con un colador. La saponina la ponemos en rociadores. La saponina es la capa protectora de la semilla de quinoa. De ahí hicimos una prueba en las cápsulas PETI que la saponina al 100% no deja germinar a la semilla. Si no me acuerdo, las concentraciones que nosotros estamos haciendo al 100% son por peso y volumen. O sea, igual cantidad de gramos de quinoa por igual cantidad de mililitros de agua. Y es por esto que la diluimos para aplicarla en los árboles frutales. Bueno, al principio era difícil, pero a la vez que íbamos haciendo cosas, ya se hacía más fácil y es divertido. Aprendemos cosas y todo. Nos gusta salir a terreno. Vamos en grupo con mis amigos. Aprendí que sobrequiero la saponina y es un pesticida natural. Yo creo que estar en el taller de ciencia es algo bueno porque hay alumnos que quieren aprender sobre la ciencia y acá tienen la oportunidad de tener más conocimientos o ellos mismos crear cosas. Hemos aprendido que todos tienen las opiniones y las distintas opiniones sirven como para... Todo se toma en cuenta como... y sirve para más conocimientos y como más hipótesis que pueden servir para nuevos proyectos. A ver, algo que he logrado aprender fuera de la ciencia podría ser trabajar en grupo. Los jóvenes y niños deben ser escuchados porque todos tenemos derecho a opinión y todos valemos igual. Somos niños y igual que los adultos tenemos derecho a opinar porque los adultos igual fueron niños en un momento, entonces igual tenemos derecho a opinar. Sigan la ciencia porque es un mundo muy entretenido y que uno se siente muy bien. Bueno, me parece que tener un taller de ciencia en nuestra localidad y dentro de la escuela es bastante importante ya que los alumnos pueden participar en las actividades relacionadas con esto. Tomar en cuenta la opinión de un niño es muy importante. Es importante que los niños sean escuchados porque así podemos cambiar un poco el mundo. Podemos tener una opinión distinta a la del adulto y esa opinión es igual de validad que la de él. Yo les diré a otros niños que si les gusta la ciencia que persigan como el sueño o algo así porque es importante que si les interesa algo que no se arruinan sino que sigan descubriendo más cosas. ¡Viven esta ciencia! ¡Gracias! ¡Gracias!